bienvenidos un domingo muy futbolero tenemos una resaca de goles de fútbol también de polémica con la selección española pero antes de nada vamos a presentar a los invitados de hoy a nuestro show favorito la pay tv sport josé gonzález qué tal estás director deportivo de sc la liga y nba aparte de otros muchos cargos y otras muchas historias que nos vas a comunicar hoy qué tal cómo estás muy bien muchas gracias por invitarme un placer estar aquí con vosotros y tenemos aquí que no me lo quito del medio que siempre que presentamos aquí está el primero que tal que le todo muy bien muchísimas gracias edu feliz de estar acá con ustedes y con este gran invitado que tenemos el día de hoy pues si kill y está feliz el que no debe estar del todo contento es luis enrique el seleccionador español que perdió nuestra selección 1-2 ante suiza vamos a entrar ya en materia kill y te veo preocupado también con esta selección verdad y la verdad que un poco sí sobre todo por el tema mira ahí estamos viendo los goles ahora sobre todo por cómo vienen los goles no que los dos sean a balón parado hace que nos preocupemos un poquito todos al final sabemos que en el mundial un tiro de esquina un córner cuenta como oportunidad de gol y nos pone nerviosos a todos los que los que vienen contra esa jugada bueno joseley también ahí estábamos comentando antes fuera de cámaras que a españa le falta ese nuevo referencia que sí que ha tenido otras veces y que ahora cuesta más identificar si la verdad que bueno tienes a morada tienes a borghiglesias ahí hay cartucho y hay polvo de arriba pero yo estoy un poco lo que está diciendo aquí yo creo que más allá de que es una competición ahora la nation's league que todavía ahora mismo hablando a portugal estás dentro es un poco las sensaciones y esas sensaciones que gracias a dios es mejorable todavía tenemos mucho tiempo de aquí al mundial para sanar todos estos errores ya nos pasó cuando fuimos campeones del mundo contra suiza que fue en el primer partido y conseguimos retomar y mejorar todo eso y al final ser campeones pues bueno ojalá que sea un presagio de lo mismo que con suiza sea un punto de inflexión y que empecemos a ganar todos los partidos que vienen ahora ahora sí me avisando de producción que tenemos al seleccionador a luis enrique pero antes josele una última pregunta tú has detectado a muchos talentos y en españa precisamente sobre todo el centro del campo con gabi con pedri como les ves este futuro de la selección apostando por gente tan joven futuro todo yo lo que ves eso que son muy jóvenes que evidentemente tienes alguna pieza que le da un puntito de veteranía pero casi todo el centro del campo lo estamos hablando antes fuera de cámara también con williams con jeremy con gente muy joven que está siendo determinante por fuera por dentro yo creo que incluso la defensa que es una defensa nueva yo creo que españa es una nueva generación es una nueva españa y tenemos que confiar y estar siempre unidos que es lo que decimos siempre que aunque ahora las cosas no vayan bien estar estar fuertes a los jugadores lo van a notar y de cara al mundial pues seguramente hagamos un buen papel y competir como siempre para así ahora ya tenemos al al seleccionador vamos con los enrique es evidente que es mejor llegar al mundial con victorias es evidente que es mejor llegar al mundial con una racha positiva y que todos hablen bien de la selección pero estaremos preparados para lo que venga fe total en el equipo irnos a la exigencia máxima es en portugal hemos jugado en estos últimos esta última temporada o temporada y media tres veces contra ellos hemos empatado las tres dos partidos en españa uno en portugal o iremos a por el cuarto no nos vale el empate o sea que arriesgaremos como arriesgamos siempre al máximo para ganar el partido portugal es una selección virtual estamos hablando de jugadores de clase mundial a nivel colectivo también es una selección que está bien trabajada hoy ha ganado de manera muy solvente en un campo muy difícil y bueno con nuestras armas los tres partidos los hemos empatado los habríamos podido ganar pero también los habríamos podido perder nos enfrentamos el lunes a portugal y estoy bastante preocupado luego es fútbol se puede dar la sorpresa pero creo que había dado y por sensaciones portugal está mucho mejor que españa yo creo que sí lo veo un puntito por encima tanto físico como tácticamente técnicamente ayer justo estamos viendo el resumen de los goles y un poco las acciones y hasta ni cristiano incide ya no es un grupo ya llevan años trabajando muy bien juntos y creo que eso se nota de cara de cara a este mundial seguro que portugal va a ser una una potencia ahora las naciones ellos con un empate ya están dentro y bueno sí que tenemos mucho que aprender también de estos rivales chile por último sí la verdad que coincido mucho con luis enrique sobre todo lo que comentan este y de portugal mira no no es tan difícil no hay que ir a braga y ganar ojo no va a ser fácil pero es posible todavía este portugal tiene un gran equipo no hay ninguna duda pero más preocupados que ustedes soy yo que nos toman el mismo grupo del mundial y ya no necesitan de cristiano ronaldo para ganar y ganar bien lo que es bruno fernández bernardo silva y jugadores se han convertido y comparto mucho con lo que comenta josé le tenemos que aprender de ellos todos todos a nivel global porque están trabajando realmente muy bien y ahora sí vamos de lleno hacia la ansiada entrevista llevábamos bastantes días intentando contactar con josé le porque has estrenado puesto el director deportivo de sc la liga y nba un complejo deportivo y residencia a nivel espectacular pero quiero que me que me cuentes tú cómo nace esta idea si se te ocurra aquí y todo lo que quieras bueno pues esto es un proyecto espectacular soy afortunado de estar en esta dirección deportiva de sc nace un poco debido a la necesidad de que hay en no sólo en madrid sino en muchas ciudades españolas que no hay residencias para jugadores no cuesta mucho encontrar cuando viene un deportista de de fuera muchas están en casas compartidas en residencias universitarias y bueno al final hablando con mi gran amigo que yo mi cerezo que es uno de los ceos de sc juntado y pampliega pues los dos nos dijeron que es bueno si montaban una residencia para todos estos jugadores si nosotros la llenamos y en eso estamos lo que pasa que de una residencia al mega monstruo que han creado es muy grande campos de césped natural artificial un babillón para nba residencia para 450 jugadores piscina colegio americano o sea estáis invitadísimos a venir para allá para que lo veáis de primera mano ya grandes estrellas están allí con nosotros como uno de los referentes a nivel nuestro fútbol español david villa el guaje que está con nosotros en el proyecto con bv7 y bueno yo creo que de verdad que es un un acierto para lo que es el deporte tanto en madrid como en españa y bueno esta es la primera piedra van a venir más si la primera piedra porque fuera de cámara me decías que lo queréis expandir por toda españa y más allá si dios quiere más allá sí sí es cierto que esta es la primera sc madrid villas es la el primer complejo de este tipo y es la primera vez que la nba y la liga se juntan en un proyecto así es la primera vez que se unen estas dos potencias estas dos marcas y la idea es tener otras ciudades en futuro valencia mallorca etc y quién sabe si más y luego también a nivel internacional pero bueno vamos a primero a sentar bien las bases aquí las bases aquí madrid y a partir de ahí a crecer enhorabuena josé le por por este puesto y la verdad por este gran proyecto contarnos un poco cómo funciona no para los jóvenes si yo puedo venir de cualquier parte del mundo vengo a estudiar puedo jugar al fútbol puedo jugar al básquet como cómo va a funcionar para los jóvenes así es como os comentaba bueno tuve la suerte de estar en clubes profesionales he trabajado en real madrid y en otros clubes y los clubes a veces tienen sus residencias otros no pero en lo que no podías hacer yo si venía como deportista aquí a madrid era meterme la residencia del real madrid no no puedo no tengo que ser jugador del real madrid bueno pues esto está esto está preparado para eso para que cualquier deportista de ya sea de fútbol o baloncesto e incluso otros deportes pueda venir estudiar con nosotros vivir con nosotros llevar un plan nutricional con nosotros es magnífica esa parte por decirlo así deportiva y formativa pero también tenemos jugadores que viven con nosotros y luego juegan en otros clubes ya tengo tenemos en la casa gente de legales de alcork donde fue la brada de otros clubes que están residiendo con nosotros formándose con nosotros y jugando en otros clubes o sea que está abierto para cualquier deportista mayor o menor de edad chico o chica que también tiene los proyectos femeninos ya que de verdad invitados todos a esc para para poder desarrollarse como deportistas y sobre todo como personas sé porque el deporte es importante pero sin educación nadie aporta al final porque no hay personas y de qué manera trabajáis ese aspecto de la educación es buenísimo lo que dices edu porque es un pilar para nosotros no queremos en ningún caso pensar que solamente estos futbolistas o estas estas jugadoras en fútbol o en básquet van a llegar a la superélite hay que prepararles para la vida y todos se forman y se preparan formativamente tenemos el liceo americano que está con nosotros el colegio americano tenemos a la liga business school dentro con todos sus máster tenemos a vi magistral álvaro benito ex jugador del rey madrid pinoy que le conocéis bien con dan y guindos que están montando todo el paquete de vi magistral ahí con nosotros formativo máster o sea tienen todas las ramas formativas para poder prepararse con nosotros así que sitio perfecto ya ya por último no sé si quili quería apuntar a ver algo más yo quería irme a guinea ecuatorial esa experiencia nos conocemos con una mirada yo quería irme a eso porque tuvieron una gran participación en la última copa de áfrica una de las copas más difíciles de jugar no creo que un nivel de competencia muy alto vencieron a argelia que lleva un largo invicto y venía de ser campeón de la última copa áfrica contanos un poco cómo fue ese proyecto en guinea ecuatorial y cómo viviste la copa áfrica bueno pues esto estuve cuatro años de director de secretario técnico en la federación de guinea ecuatorial han sido cuatro años de aprendizaje de vivir éxito sin precedentes porque jamás primero el éxito era ir a la copa de áfrica claro guinea ecuatorial nunca había ido por méritos propios a la federación a la copa de áfrica y lo conseguimos y después pues llegar tan lejos como llegamos que pasamos un grupo que era un grupo un poco de la muerte como el que tenéis vosotros también y como el que hablábamos antes que tiene ecuador que justo esta semana estaba haciendo un documental para una televisión de allá y les decía que tiene un grupo muy complicado nosotros en áfrica teníamos a costa de marfil teníamos a serra leona y teníamos a argelia la actual campeona y era prácticamente imposible pasar de grupo ya era difícil llegar llegamos pasar de grupo pasamos ganamos en octavos de final a mali que era otro monstruo y en cuartos de final caímos con la actual campeona con senegal de sadio mané y compañía pero fue una experiencia increíble conseguimos un éxito que es casi inalcanzable y bueno feliz por los jugadores y por el pueblo ecuator guineano que se lo merecían y una entrevista josé le puede durar días porque si ahora tiene el cargo que hemos dicho más todo lo que ha viajado más el tema de guinea más el tema de área de captación para bueno metodología internacional no que al final tú has potenciado equipos como fue la brada el corcón leganés esa área internacional donde incluso los chicos competían los chicos que más destacaban pues tenía la opción de crecer en el en el club a día de hoy sigues ejerciendo como tal cómo empezó todo esto me decías que tampoco te consideras pionero pero sí que es cierto y no me lo pueden negar que a raíz de trabajarlo tú lo han trabajado muchas más personas entonces el pionero josé le no seas humilde aunque josé le dice que no pionero sí que es es cierto que es cierto que llevamos más de 12 o 13 años ya con los proyectos internacionales que como comentábamos kilia antes de entrar en directo japón o eeuu países muy lejanos chile australia etc son países donde hemos trabajado hace muchísimo tiempo empezamos a potenciarlo hace muchísimos años y ahora es cierto que todo el mundo tiene academia internacional área internacional y yo estoy orgulloso de ello yo nunca voy a decir que voy a ser el primero porque no es demostrable eso hay muchísima gente que trabaja muy bien pero sí que la área internacional de los clubes es es algo bueno está algo tan demostrable que es necesario que la liga con el dinero de cvc ha potenciado que los clubes tengan un área internacional y contraten a personas para estar ahí o sea que todo lo que están haciendo los clubes ya es hemos nos han dado la razón a que a que teníamos que tenerlo ahí josé le para la gente para nuestro público josé le ha estado más de 120 países ha visto rodar el balón en 120 territorios de este globo terráqueo cuál es la diferencia que vos ves sobre todo del fútbol español con el extranjero buenísima la pregunta que me hacen en todos los sitios donde voy me dicen porque el fútbol español es mejor que el fútbol japonés o mejor que el fútbol asiático el mejor que el fútbol español no es mejor que el fútbol en otros sitios el fútbol español es diferente al fútbol en otros sitios entonces igual que lo es en inglaterra o igual que lo es en francia igual que tenemos somos afortunados aquí en españa por tener las competiciones que tenemos tan reglas empezar desde tan chiquititos a competir desde los cuatro añitos ya están los chupetines y premenjamín ya están compitiendo en una competición reglada y tenemos sobre todo la suerte de tener unos formadores tanto académicamente federativamente por los dos ramas gente muy preparada muy cualificada entonces en cualquier escuelita te encuentras profesores con mucha formación entonces eso es lo que nos ha destacado no a nivel mundial y la gente está siempre quieren tener técnicos españoles y por eso estamos en tantos lados decime un país donde viste buenos jugadores de fútbol que yo no me imaginaría porque si yo me decía en argentina yo tío así ya sé en brasil pero en qué país voy y terminado acá hay buenos jugadores y no 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 se ven tanto burkina faso burkina faso en áfrica áfrica es el gran desconocido en sí todos los todas las selecciones que coges cualquier selección y dices todo y dice un jugador de togo sabéis decirme vosotros es un jugador de togo pero es que ahora mismo te digo el getafe que tenías el logo y jené es de togo pero que es que eso lo hacemos este juego lo hacemos entre con agentes y con gente cogemos un país cualquiera de áfrica y tienes cinco o seis futbolistas nivel top áfrica en la gran desconocida pero en burkina faso nos sorprendió porque fue un país complicado país problemático por mucho yihadismo por muchos problemas pero a nosotros nos trataron muy bien fuimos a ver fútbol y había un nivel de futbolistas altísimo pero altísimo muchos de los jugadores y coges de la de la selección de burkina faso están jugando en premier league en league one en calcio entonces aquí estaba con él en el málaga si os acordáis burkina faso es un país que no va a competir en la copa de áfrica que no es muy famoso y de repente tienes una cantidad de futbolistas brutales el mundo es lo que tiene haber viajado tanto que encuentras cositas por ahí interesantes hablando de fútbol internacional te puedes quedar quince minutillos más no bueno la tenemos ya fichado a josé le para próximos programas también vamos a hablar de ese perú méxico que fue 0-1 con gol de lozano una selección mexicana que a mí me encanta aquí de nuevo porque le tenés mucha fe la gente méxico no está tan contenta con con el seleccionador sobre todo con gerardo martino quien tiene una carrera espectacular pero en méxico ha sido un poco resistido esta semana una noticia por ahí de esas amarillistas que es verdad pero que se quedó a ver el partido de argentina y no fue al entrenamiento de méxico ojo argentina es un rival de méxico en el mundial igual tata no te podemos defender te podían grabar el partido tenés analistas todo entonces yo lo veo más complicado por ahí porque está roto un poco la relación con el aficionado y el aficionado mexicano la única forma en la que va a cambiar es que méxico gane y llegue al quinto partido este partido con perú sí que fue difícil porque perú estuvo muy cerca de clasificar al mundial pero además el gol que hace chucky lozano que estamos viendo imposible de hacer o sea perú se había defendido había marcado había jugado un partido serio no un amistoso nada más y bueno méxico probó también entraron los jóvenes antijiménez entró por ahí que es la esperanza de que juegue en el mundial pero yo no sé en el mundial qué va a pasar es un grupo difícil con arabia que también lo vimos que jugó contra ecuador 0 a 0 arabia metiendo jugando bien ordenadito juega contra argentina que todos sabemos lo que es venció 3 a 0 honduras en un baile por llamarlo así y después está polonia polonia de don robert levandowski que mete miedo entonces vamos a ver qué pasa con méxico edu ojalá que pueda pasar de fase y creo que con eso ya sería un buen papel otra vez el balón parado el balón parado que ya lo has dicho tú es muy importante yo creo que te catito bueno que se va a notar no bajas que tienen importante en méxico pero sí que bueno con el tata que tiene muchísima experiencia yo sí confío en que por lo menos hagan que compitan y como siempre hace méxico a un buen papel a mí yo sólo quiero resaltar a edson álvarez madre mía qué pedazo de jugador está hecho este futbolista del ajax es lo que era héctor herrera en 2014 en 2018 juega de todo el son álvarez de todo juega bien y él mismo lo dijo en jugar en europa le ayudó a entender el juego y creo que ahí lleva una gran ventaja y en méxico hay jugador para 23 mundiales más parece tenemos a nuestro compañero a nuestro compañero darío darío darí juniors estás ahí verdad y hablando de selecciones yo os quiero decir el nombre de leo messi se está hablando mucho de lo messi se está hablando mucho de cristiano que ayer sangró pero tengo la sensación y corregirme que la era messi cristiano ha terminado que ahora empieza la era mbappé la era halam bueno ya estamos en la era mbappé halam vinnie juicio rodrigo josé le has identificado muchos talentos te lo decía antes con qué talento te quedas halam mbappé vinnie nunca ha sido de valverde en un nivel altísimo nunca he sido de elegir un solo jugador cuando lo típico decían cuando estaban en su nivel máximo messi o cristiano yo decía los dos porque es que al final son jugadores diferentes no es por ser medio quedarme en un término intermedio pero sí que creo que aunque y ahí te voy a contradecir un poco edu yo creo que tanto y eso son sus últimos mundiales de tanto de messi como de cristiano yo creo que messi no no hay que olvidarle nunca y lo vimos el otro día en el partido del que decías que casi un amistoso y un entrenamiento pero pero el ritmo en cualquier acción a balón parado cualquier cosa va a ser determinante evidentemente ahora mismo y vemos la diferencia halam tiene un gol y con su juego de espaldas y todo como es pero es que levantó es que con la edad que tiene lo está haciendo igual o sea por las edades no es tanto y sí que creo en los momentos de los jugadores yo creo que ahora mismo hay jugadores que van a llegar al mundial si no vamos a ver a pues eso y lo vemos en el madrid con tony cross y luca modric en el centro del campo verdad jugadores con una veteranía ya hay una experiencia y yo creo que hay gente que va a llegar al mundial con una edad avanzada que lo va a hacer muy bien yo creo que la foto que todos vimos de federer y nadal la tendríamos que ver de messi cristiano pronto que los dejen juntarse que dejen de pelear somos unos afortunados de haber vivido en esta era pedrer y nadal messi y cristiano los que disfrutamos del deporte ganamos estos últimos 15 años la verdad que sí es un mundial que juntamos dos generaciones que nunca vamos a ver juntas algo en este mundial estamos juntando ya al pasado con permiso que dejo se le porque no hay que olvidarlo a los messi cristiano elevando este compañía con el presente y futuro que sólo jalan en bbappé y valverde también que si no me regañas por supuesto y para que no me regañen los compañeros de producción vamos a ir despidiendo no sino antes que josé le dé un saludo a todos nuestros espectadores y que sobre todo ya por último les pueda decir lo que significa para que el fútbol bueno pues para mí el fútbol es pasión lo llevo tatuado en mi piel es así es como me levanto y me acuesto solo pienso en el balón y lo más importante que es disfrutar de esta pasión de esta bendita pasión así que nada daros un abrazo a todos los que nos veis y ya vosotros pues dar las gracias por invitarme porque es un auténtico placer y aquí me tenéis cuando queráis que lujo nos dimos hoy muchísimas gracias josele muchísimas gracias hasta la próxima